¡Oh! Esto es un manjar. Lo necesitaba. El enlino está perfecto. Luquille, ¿qué hay de cenar? ¿Ya tienes hambre? No, no, todavía no. Solo quiero saber. Pero tengo un poco de sed, ¿me das? No bebas de este. ¿Por qué? Esto es mío. Tú sírvete agua. No se bebe del vaso de otra persona. ¿Y tú eres cualquier persona, Luquille? No, tú eres mi amor preciosa. ¿Qué es esto, Luquille? ¿Estás bebiendo vinagre en vez de agua? Lo hago todos los días. Te va a hacer mal al estómago. Está muy salado. No puedes beber eso como si fuera agua. Aún me quema, Luquille. ¿Qué es lo que te va a hacer? 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 ¡Gracias!